Lo de Arturo Vidal ayer contra el Liverpool fue sublime. Estuvo en el podio de los mejores de la cancha, quizás junto a Messi y Ter Stegen. Suárez también hizo emérito para estar entre los tres mejores. Lo de Vidal es especial porque estuvo en todos los lados de la cancha. Jugó en tres posiciones distintas. Primero por derecha apoyando a Sergio Roberto. Luego en el centro, en ocasiones permanentes en el centro, metiéndose entre los centrales y ayudando en la defensa. Y también después el técnico Valverde se dio cuenta que cuando Salah llevó peligro al arco contrario, le indicó a Vidal, hizo unos cambios y le indicó a Vidal que tenía que irse a la izquierda para apoyar a Jordi Alba. Vidal es el mismo que fue resistido hace unos meses atrás porque no tenía el ADN Barcelona, porque no entendía la forma como se jugaba al juego en el club catalán o porque simplemente era un tronco. Eso era lo que decían. Y si bien Vidal reclamó y lo hizo con ese emoji famoso, ya que quedó para la anécdota unos meses atrás, como que Vidal, al igual que Chris Gerner en esa gran película, buscó su propia felicidad. Chris Gerner, representado magníficamente por el gran Will Smith. Y esa felicidad, ese momento de felicidad, como establece el personaje en la película dicha, se observó ayer. Arturo Vidal es una especie de estalón que buscó con su propio guión tratar de incorporarse a un mundo que no quería que fuera él el protagonista. Lo de Vidal es, eso sí, vencerse a sí mismo. Es decir, Vidal es su propio Apolo Creed. Vidal hoy día en el Barcelona es barrio. Es guerrero. Es el jugador que todos quieren tener como compañero, pero nadie quiere tener como rival. No da una pelota por perdida. Recorre la cancha. Tiene un físico maravilloso. Va bien por arriba. Tranca con la cabeza si es necesario. Lo graficó en temporadas pasadas en el Bayern Múnich, donde logró tres títulos de liga. O en la Juventus, donde es reconocido como un ídolo gracias a ese espíritu de guerrero. Un espíritu de guerrero que en la Juventus cabía bien, porque el fútbol italiano cabe bien con ese adjetivo. Pero en el Barcelona querían a alguien de toque, alguien que hiciera otra cosa. Querían ver de vuelta a Xavi. Y el que más se acercaba a eso era a Artur. Y por eso es que Vidal estuvo bloqueado durante mucho tiempo. Pero hoy día Valverde lo que hizo fue darse cuenta de que el King tenía que ir de titular. Klopp lo dijo al final del partido. Le sorprendió mucho que Vidal fuera desde la partida. Como que eso le cambió un poquito el esquema. Lo que hoy día está haciendo Valverde es un 4-4-2 con Messi y Suárez arriba. Es decir, nos agrupamos bien y después se la pasamos a estos dos genios para ver si es que pueden hacer algo. Vidal es una especie hoy de mejor secto hombre. Así como en la NBA hay un premio al mejor secto hombre que se lo ganó durante largo tiempo, Manu Ginóbile, porque ingresaba desde el banco y cambiaba el partido. El fútbol no es igual que el básquet, no tiene cambios ilimitados. Pero Vidal desde el banco llegó a ser el mejor secto hombre. Y eso hizo de que Arturo se gane su puesto hoy en el once titular. Este animal competitivo que es chileno y que dice que lo único que quiere es ganar la Champions. Y si la gana seguramente se acercará a ser el mejor futbolista chileno de todos los tiempos. Qué intenso e importante el mensaje por redes sociales que se mandaron entre Don Elías Figueroa, el que es para mí en la actualidad el mejor futbolista de todos los tiempos de Chile. Y lo digo en la actualidad porque no sabemos cómo va a terminar la carrera de Arturo Vidal. Y seguramente ahí va a ser el tiempo de compararlos. Además, para terminar este concepto, decir que Vidal le respondió con mucha humildad diciéndole a Don Elías que se sentía orgulloso de que lo compararan con su figura. Lo más importante de Vidal seguramente y lo más sobresaliente es su capacidad física. Y aquí me quiero detener porque Vidal hoy día es sobresaliente en el mundo de los sobresalientes. ¿O usted cree que los demás no tienen la capacidad física de Vidal? ¿O usted no cree que Rakitic puede correr lo mismo que corre Vidal? Vidal lo hace más vistoso, llega más arriba porque él se ha puesto como meta a ser el más sobresaliente en ese aspecto dentro de los sobresalientes. Súmele a que tiene juego. Fueron muy injustos con él cuando dijeron que era un tronco. ¿Se dio cuenta del cambio de frente que puso? Que ya lo había puesto hace cinco minutos antes en una misma jugada para Jordi Alba. Acá lo hizo. Se la pasó Coutinho, Coutinho Alba y Alba con un pase maravilloso. Hizo que Suárez hiciera el gol de goleador. Y hay algunas otras jugadas que representan a Vidal. Algunos dirán que es un poco tribunero porque fue al piso, sacó la pelota. Pero eso es lo que le gusta a la gente y eso es lo que se mete en el corazón del hincha. Lo de Vidal, en el minuto 86, cuando ya había corrido más de 14 kilómetros en el juego, va en una pelota en la esquina y logra sacar la pelota. Va en una jugada en la esquina y logra sacar la pelota. Pero después lo más decidor es cuando le logra sacar el balón a Mané en una jugada con el riesgo de Vidal. Con ese mismo riesgo que en el 2017, en la semifinal frente al Real Madrid, lo llevó a que fuera expulsado, en una expulsión injusta. Ahora llegó con lo justo, pero le sacó la pelota a Mané. Se hizo el canchero, le tocó la cabeza. Después Mané le devolvió un manotazo porque estaba podrido, porque le había quitado la pelota un par de veces a Arturo. Y Arturo, en lo suyo, hizo como que se sorprendía porque le respondía de esa forma. Vidal hoy día está más que nunca metido en el ADN del Barcelona porque Barcelona sabe que con Vidal la Champions y el triplete, estamos hablando de la Copa del Rey y la Liga que ya la tienen, está más cerca porque jugadores como Vidal, con su despliegue, con su capacidad, con su agresividad, con su experiencia y principalmente, ojo, no se lo olvide, con su juego, con su fútbol, son el acompañante ideal para lograr que los demás brillen, para que él brille con luces propias, y además para que el Barcelona se lleve los títulos que tiene que llevarse. No va a ser un partido fácil la vuelta, Anfield va a ser una caldera. Y si te meten uno o dos goles en el primer tiempo, porque realmente el Liverpool es un equipazo, y a ratos maniató al Barcelona, le faltó el gol para haber consagrado un muy buen partido. Hay un paso importante, pero la llave no está cerrada porque los partidos hay que jugarlos y las circunstancias pueden cambiar. Pero con jugadores como Vidal, el Barcelona gana, y gana mucho en el campo de juego, y seguramente sorprenda de garantía para llevarse la victoria en el partido de vuelta frente al Liverpool. ¡Gracias!